La Palabra del Señor En aquellos días, Salomón en pie junto al altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con sus vasallos. Si caminan de todo corazón en tu presencia, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo, cuanto menos en este templo que se te ha construido. Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche están tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración de tu siervo, lo que te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo. Cuando reces en este sitio, escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Esta es la petición del rey Salomón en el momento en que finaliza la construcción del templo. No simplemente una bendición de las cosas externas, de todo lo que fue construido, sino que principalmente el hecho de escuchar al pueblo, escuchar a la gente. Lo más preciado y el templo verdadero es el corazón de cada hombre, el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Ante tantas dificultades, ante tantos problemas, ante tantas situaciones en las que nosotros nos encontramos y vivimos. Pero el Señor ciertamente que responde desde su templo, es decir, desde su morada. Y eso es lo que hoy nosotros pedimos también. Eso es lo que nosotros hoy ponemos en las manos del Señor y le decimos, Ejendumina ñandeyara, pero yerureba debe. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.